40 y 10 milímetros otra prueba de poder hola amigos bienvenido a su canal campo demolición a la gran familia de campo demolición y como ven una vez más vamos a hacer una prueba de poder porque ustedes lo pidieron incluso cuando hicimos la prueba de 9 y 40 de 45 pero usted me pidieron que hiciera esta prueba con el calibre 40 y con el 10 milímetros y gracias a mi hermano marcelino una vez más me prestó la p3 20 ok la nueva p3 20 en calibre 10 milímetros ok y en la que traigo aquí que incluso le acabo de poner este red dog de halo zoom y aquí tengo también la p3 20 pero en calibre 40 quiere decir que 10 milímetros y calibre 40 vamos a ver quién es más fuerte no verdad así que vamos a cargar y venimos para atrás bueno como ven ya estamos listos vamos a hacer algunos disparos pienso yo que con 5 como ven hay uno más fino que el otro cuando me refiero más fino más estrecho pero son lo mismo porque estaba cortado hay antes que se me olvide ya en cualquier país puedes comprar y encontrar los puloves búscalos hay en campo de demolición puntocom ok ya puedes comprar donde quiera que esté estos puloves búscalos así que ya saben vamos a hacer varios disparos voy a empezar por el más fino y en este caso con el calibre 40 voy a disparar arriba y a ver cómo nos van a ver quién quién tiene más poder ahí se ve bien wow esto es un mero jacket ok esto es 180 grain cada una porque casualmente en 10 milímetros traje de 180 en 10 milímetros pero wow impresionante no vamos a hacer un disparo con el 10 milímetros vamos a ver aquí está bien no ah ay mamá esto es algo serio algo serio bueno después vamos a vamos a chequear después pero se ve que ambos pasaron la primera parte no así que vamos a dispararle a los más grandes y después vamos a chequear ahora vamos de nuevo con el 40 calibre 40 ahí se ve ok vamos a ver oh qué pasó vamos a hacer un poquito arriba no vaya a ser que sea el empate del bloque la verdad creo yo que sea eso efectivamente aquí ya lo pasó completamente y ya le digo no cabe duda que los bloques en el medio tienen un empate y posiblemente estaba muy cerca de ese empate y por eso no lo pasó y como ven eh bueno ahora lo vamos a ver si pasó vamos a dispararle ahora con la 10 a ver qué pasó a ver qué pasó wow jejeje aquí no aquí no hizo falta otro disparo porque como ven lo pegué casi a la misma altura que el otro vamos a ir a chequear vamos a ir a chequear bueno bueno aquí estamos con el 40 que si definitivamente en el más pequeño el más estrecho eh lo partió aquí en el otro más grande el primer disparo a ver si se ve bien aquí si el primer disparo el primer disparo que fue este si le dio prácticamente donde está el empate y el segundo como ven pasó vamos a ver por atrás ajá ve el primer disparo fue ese no llegó a pasar pero el segundo eh si pasó y el proyectil ah mira el proyectil está aquí ok ok vamos a chequear ahora el 10 wow el 10 eh no no se ve el proyectil por todo esto ok ok oh aquí sí aquí sí está el el proyectil del 10 ok quiere decir que definitivamente incluso pasó pero eh bueno aquí se ve que partió el bloque aquí ah pero no no llegó a pasar el bloque de lado a lado ¿no? quiere decir que tanto uno como el otro son dos calibres de poder ¿no? no cabe duda así que vamos a hacer algunos disparos hermano ¿verdad? vamos para allá bueno estamos aquí vamos a hacer dos o tres disparos hermano porque en cada en cada pistola yo puse cinco disparos y en el caso del 40 hice dos ok no perdón hice tres y en el 10 milímetros hice dos quiere decir que me quedarán tres disparos en la ajá tres disparos para la 10 y dos para la 40 a no ser que vaya y busque otro proyectil más eh sí debería hacerlo bueno aquí estoy de regreso y bueno una vez más les voy a mostrar la la diferencia entre uno y otro ¿no? a este es el 40 y este es el 10 y como pueden apreciar el casquillo es el que es un poco más largo cosa que yo le sugiero que nunca estén poniendo un calibre en otro aunque parezca que son iguales eh no estén haciendo ese tipo de pruebas el 40 con el 40 y el 10 con el 10 como decía mi amiga española cada cosa es para lo que es y los zapatos para los pies así que para que vean las dimensiones de ello voy a poner uno más uno más en el 40 y vamos a hacer unos disparos más ¿no? hay otra cosa que yo eh les he dicho ¿no? que estos estos videos pienso yo que les sirva de ayuda para aquellos amigos aquellos amigos vamos a hacer unos disparos pero quería decirles antes esto para aquellos amigos que son amantes de los calibres de poder como el 40 el 10 milímetros tengan en consideración incluso siendo de 180 grain en el caso del 10 milímetros para que vean que una pared de bloque en el espacio que está hueco si no tuviese concreto en el medio como dije en videos anteriores que aquí en los Estados Unidos se le echa cada dos o tres pies se le deja caer concreto pero no toda la pared tiene concreto quiere decir que estos calibres si los repite en el mismo lugar pudieran pasar incluso una pared de lado a lado y por ahí darle a tu vecino o a alguien ¿no? así que tengan en cuenta eso ¿ok? que estos son eh calibres extremadamente fuertes vamos a hacer unos disparos más y en este caso voy a hacerlo al al más grande al más ancho lo voy a hacer en la parte de abajo con el calibre 40 vamos a ver ahí se ve ¿no verdad? sí vamos a ver ok vamos a hacerle uno al otro que está al lado a ver wow y vamos a hacer otro más que caray ok ya y podemos ir a chequear después a ver como como fue vamos a empezar incluso por el más fino con el 10 ok wow vamos a ir al otro wow este se me fue un poquito abajo ok vamos a ir aquí wow increíble increíble no no se me fue abajo es que lo rompió de todas maneras vamos a chequear y ahí cerramos el video bueno aquí estamos para despedir ya el video como vieron los resultados con calibre 40 calibre 10 milímetros abas de las six hours y como les decía no no me funcionó eso de disparate disparate y traté de impresionarla como bien me dicen muchos amigos de que las P320 se disparan solas y ya les digo ya estoy convencido que aparentemente tanto en 40 como en 10 milímetros esto no sucede porque las asusté y sin el dedo en el gatillo por supuesto para ver si me obedecían y no se dispararon así que bueno es un chiste ustedes lo saben es para darle sabor al video y ustedes me dejen saber en sus comentarios cuál es la opinión con respecto a ambos calibres ok cuál es su opinión yo en lo particular sigo diciéndole que un ah no olviden campodemolicion.com ya se están vendiendo en todo en todo el planeta tierra no sé si estén enviándolos a otro lugar pero por lo menos el planeta tierra ya les puede llegar a donde quiera que ustedes los compren así que campodemolicion.com yo en muchos videos siempre les he dicho que un calibre grande de poder siempre todo el mundo lo que anda buscando es un poder de parada un poder de destrucción un poder de de neutralizar a su amenaza a su atacante cosa que yo veo muy bien pero no obstante a eso siempre vemos que estos calibres fuertes de poder tienen hacen estrago quiere decir que si tú llegaras incluso a fallar un disparo dentro del hogar o incluso hasta afuera del hogar a una amenaza no cabe duda que incluso pudiera hasta pasar uno de los bloques y llegar al interior en este caso quedó demostrado que no que definitivamente pasa una capa y no pase ese uno bueno tal vez porque sean bloques nuevos no sé pero ya les digo cuando tú veas que un proyectil hace esto definitivamente y estos son de 180 los que utilicé en ambos calibres en el 40 y en el 10 ¿para qué? para que no hubiera lo que hay es una diferencia en la pólvora pero en los grain es de 180 grain quiere decir que pesan los mismos los mismos y una vez más les repito no estén poniendo un calibre en otro y mezclándolo aunque les luzca que son iguales no son igual ok por en este caso por la pólvora y cosas así es lo mismo que pasa con el 380 y el 9 milímetros que incluso muchas personas me dicen oh Mario yo puedo disparar un 380 en una 9 no se metan a estar haciendo inventos de ese tipo igualmente pasa aquí las personas me preguntan a veces oye puedo disparar un calibre 40 en una 10 no hagan esos inventos cada cosa para lo que es y los zapatos para los pies no se olviden de esto entonces yo espero seguir haciendo videos de este tipo ya que gracias a mi hermano Marcelino me dejó la pistola para que le pusiera esta excelente pistola que salió no hace mucho esto es nuevo está descargada y le hubo de poner este holozun que es hecho por la holozun especialmente para la P320 ok miren que cosa más bella ok incluso puedes utilizar la salsa de la mira porque aunque tiene para la batería solar y toda esa historia siempre es bueno saber que si se llegara a acabar y no tuviera esto no funcionara el holozun o el punto rojo que en este caso este es punto verde pues puedas utilizar tus alzas de la mira para tu defensa excelente pistola como ya le digo aunque no muchos piensan lo mismo excelente calibre también si vas a cazar oso o algún animal grande yo pienso o cuando te vayas de cacería llevar esto contigo que eso es lo que quiero hacer una vez más mi hermano marcelino y más que esta se dispara muy bien porque viene habilitada con este compensador quiere decir que cuando tu dispara salen los gases hacia arriba y te ayuda para cuando haces múltiples disparos te va a ayudar con lo que es como se dice en español siempre nos hemos olvidado el muscle flip que se levante el cañón pero déjenmelo saber en los comentarios ahorita ni hablo español ni hablo inglés entonces ya saben una vez más espero que les haya gustado este video voy a hacer algunos más a continuación así que estamos cerca de las crismas y voy a hacer en el día de hoy varios videos para que me queden para ustedes y les deseo que les puedo decir que Dios me los cuide que Dios me los bendiga y que tengan unas felices Pascuas ok ahora que están por llegar y unas crismas lindas y si estás de pasada pues ya te digo suscríbete al canal y ser parte de esta gran familia que Dios me los cuide que Dios me los bendiga y nos vemos el próximo gracias bye 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 bye